¡Hola conectados! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, como ustedes pueden ver, estoy por la peatonal porque quiero salir a andar por acá, por Urrao, a preguntarles a las personas sobre la salud mental. Entonces, para que ustedes se den una pequeña ideita, les voy a leer algo para que sepan como una introducción a esto y ya vemos lo que las personas responden. Entonces, la salud mental, en términos generales, es el estado de equilibrio de una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Así que ya que les leí esto, acompáñenme a ver qué nos dicen las personas de Urrao. Uy, ¿cómo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper, súper bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Faber Roldán. Ah, qué bueno. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Está improvisando o una cancioncita? Improvisando, aprendiendo un poquito. Ah, pero se escucha súper bien. Sí, ¿te parece? Oye, no sé, a ver, hablemos de algo. Sí. De la salud mental. Salud mental. ¿Para ti qué es la salud mental o qué entiendes por ella? Ah, carajo. ¿Qué opinas sobre la salud mental? ¿Qué es lo que tienes de conocimiento en ese concepto? Pues la salud mental para mí es estar tranquilo. Cero estrés y pues cero conclusión de algo que no tiene que ver con un mundo exterior. Solamente interioriza ese uno y estar lo más tranquilo que se pueda. Estar, pues, y no, como tener el cuerpo sano para, usted, tener más conocimiento y saber las cosas con más, sí. Y eso. ¿Alguna vez has hecho algo por tu salud mental? Sí. ¿Cómo qué? Cuéntanos. Pues sí, a veces me he sentido mal y he buscado a alguien para que me entienda y sí, ellos me ayudan y sí, me relajo, por decirlo así. ¿Qué opinas sobre la salud mental? Por salud mental entiendo todas estas personas que tienen sus problemas psicológicos, pues que lo adquirieron unos hereditarios y otros, pues me imagino que a través del tiempo vamos desajustándonos un tornillo. ¿Todo ser pronto o no? Sí, claro. ¿Y tú alguna vez, no sé, has hecho algo para tu salud mental? Eh... No sé, pues, como ir al psicólogo, cosas así. Bueno, pequeño sí me llevaron al psicólogo, yo pensé que estaba loco, pero no. Normalmente, a veces uno piensa que debe vivir un poquito más por los demás y no, debes vivir la vida propia para tener una salud mental, estar tranquilo. ¿Has ido al psicólogo? Sí. Ay, ¿qué te parece esta experiencia? Pues buena, pues sí, buena y a la vez mala. ¿Por qué? Pues que a la vez quieren saber todo de uno y a uno le da esta pena y sí me entiendes y buena porque le ayudan mucho a uno. ¿Alguna vez ha sido el psicólogo? Eh... Un par de veces. ¿Y qué te parece esto? Pues no sé cómo lo toma usted. Pues sí, es como una visita para contar ciertos acontecimientos de su vida y es bueno, es como un espacio para desahogarse un poco. ¿Qué piensas sobre ir al psicólogo? ¿Lo ves como algo bueno o como algo malo? Eh... bueno, siempre hay que buscar la orientación de las personas profesionales porque, pues, generalmente hay profesores como todo y también hay parte profesional en la parte de psicología. Y pienso que no es algo malo, es algo bueno porque si a uno le recomiendan ir al psicólogo es porque ellos estudiaron para darle a uno una guía. Ah, súper bien, este hombre lo tiene claro. Bueno, conectados, como vieron, la gente tenía una idea de lo que era la salud mental. Yo quiero que ustedes también conozcan un poco sobre esto, que se den una idea y que piensen que ir al psicólogo no es algo de locos, pues que realmente es algo que lo ayuda a uno mismo para algunas enfermedades que podamos tener, no sé. Bueno, ustedes ya me entendieron. Chicas, ustedes en el canal cuéntenme si alguna vez han ido al psicólogo. Y nosotros nos vemos dentro de ocho días. Chao. 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 Gracias por ver el video.